¿Qué es la Fiscalía General del Estado? Las personas que andaban vendiendo droga en pequeña escala o posesión de pequeñas dosis de droga y fueron puestas a esa área. Aquí también en Rosarito. Tuvimos una persona, un homicidio. Ya a la Fiscalía del Estado le corresponde la investigación. Fue encontrada en el Morro, a la altura del Morro y en zona federal. Ellos ya se encargan a la Fiscalía para el tema de las investigaciones que tengan. Una persona sin vida, con causas desconocidas. Ahí sí no sabemos las causas. También la Fiscalía se está encargando de la investigación. Y tenemos dos personas lesionadas por arma de fuego. Las dos, una es más grave que la otra, en las piernas y espalda. No con peligro de perder la vida. Ya están en recuperación. Y también la Fiscalía ya está a cargo de la misma, de hacer todas las investigaciones correspondientes. Tenemos cinco partes en vía de denuncia, seis operativos de seguridad en conjunto con las demás autoridades, 445 reportes atendidos de 911, nueve personas amonestadas, cinco labores sociales, 82 infracciones y seis vehículos remolcados. Tenemos, entre los decomisos, 11 envoltorios de cristal, 20 gramos de marihuana aproximadamente y un vehículo recuperado con reporte de robo, así como un vehículo puesto a disposición de la Fiscalía por un accidente de tránsito. Por el lado de Protección Civil y Bomberos y Rescate Acuático, tuvimos tres rescates acuáticos que gracias a la valentía y el arrojo de los compañeros rescataron a estas personas que estaban en peligro de perder la vida por meterse igual. Nuevamente, las condiciones no son propicias a pesar de los señalamientos. Los señalamientos fueron rescatados y no pasó a mayores. Tuvimos siete extravidos de menores que también afortunadamente el personal de rescate estuvo al pendiente y se entregó a sus respectivos padres, a los familiares. Tuvimos una ofensa aproximadamente de 30 mil personas en toda la costa de Rosarito. Nada más en esta zona central tenemos aproximadamente 20 mil en los tres días y los otros 10 mil en la zona sur del municipio. Se estuvo atendiendo y por el lado de Bomberos tuvimos un incendio aproximadamente de tres hectáreas en la parte alta de Primotapia, en zona rural. También gracias al trabajo de los bomberos de Protección Civil y de los voluntarios, lograron sofocarse en esta área rural este incendio que podía haber amenazado a ranchos cercanos. Afortunadamente no tuvimos más incidentes graves y con los turistas tampoco no tuvimos ningún detalle grave. Máximo cuando están las banderitas que ponen el señalamiento y la gente no hace caso. Invitarlos a que nos visiten, pero que se abstengan de meterse al agua. Pueden mojarse en la orillita y estar las corrientes son muy traicioneras. Y esto es lo que pasó con esas tres personas, entre ellas una mujer, todos jóvenes, una muchachita que por cierto, gracias a ese rescate, estuvo muy difícil. Bueno, todos están difíciles, pero no entiende pedirles que atiendan las indicaciones. El personal está pendiente, tenemos personal en las torres, personal de voluntarios que les agradecemos mucho ese apoyo que nos están dando incondicional para que la gente que viene a disfrutar el día y que no hace caso, pues no pierda la vida por una omisión que ellos mismos tienen.